¡Feliz gole, feliz gole! Quien quiera, porque la foto la dibujó Pablo Parra. Vaya Chetty, vaya Chetty, la pone para Parra. Ahí está Pablo, enganchó hacia adentro, sigue Pablo, la tocó por arriba. ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tipoletti! ¡Otro cuadro para el comedor de la gente de Alvarado! ¡Un golazo a los 47.20! ¡Tipoletti 3! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Viene JJ Anterosi para Pablo Parra! ¡Pablo Parra! ¡Gol! 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 Sigue perdiendo, 1-3 ante Chipoletti, cuarta derrota consecutiva. Tremendo, pelotazo de Pablo Parra. Está bien, había sido gol antes, viejo, no te enojés. Ya había entrado la pelota, tras el rebote en el travesaño. Por las dudas aseguró. El alto Valle del Río Negro empezaba a celebrar. Sin embargo, a los 45 minutos del primer tiempo, desde ese lugar, fuera de la media luna, sacó el derechazo bajo, inatajable para Vurela. Pablo Parra, anotando. El cambio de frente para Iglesias, para Pablo Parra, para Iglesias, para Pablo Parra. ¡Gol! 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 ¡Gol de Chipoletti, golazo! ¡Golazo la doble pared de Iglesias y Pablo Parra! ¡Ven ustedes! ¡Un golazo tremendo! ¡Cipoletti! ¡Atención, atención, que viene Pablo, tiró! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Chipoletti, Pablo Parra! ¡Un contragolpe de Molero! ¡Ven ustedes, como la dominó y la mandó al fondo de la red, para darle una rúbrica de oro al partido! ¡Cipoletti! Quien empataba el partido, Osterriés, ex jugador de Independiente, fue promovido al equipo de Avellaneda por Jorge Raúl Solari. Pablo Parra, tras centro de Osterriés, anota el segundo para Chipoletti. ¡Gol! 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 Atilio Escopel y el arquero Rafael Centurión de Chipoletti. Cierre de una muy buena temporada del equipo Río Negrino en la B Nacional, con el empate de Pablo Parra, dos minutos del final, se despide. Chipoletti. ¡Viene el tiro, cabezazo! ¡Gol! De Chipoletti, Pablo Parra. Y hay más, el quinto, solo Pablo Parra, el número siete. El goleador de Chipoletti en este torneo del interior. Las imágenes del partido, puedo hacer por la tarde en Tucumán, hermoso gol de tiro libre de Pablo Parra. Para Chipoletti en el minuto... Una cosita de Pablo Parra. El río Negrino marcó para... ¡Gol! Penal y el Chalaparra desde los 12 pasos ponía 1 a 1 y la ilusión para Cipolletti, el alma que nos volvió al cuerpo la gente que volvió a saltar, que volvió a gritar, que volvió a cantar soñando con otro gol y con la clasificación Pablo Parra pone las cosas 3 a 1 para Cipolletti en esta cuarta fase del torneo del interior que insistimos dejará a un solo equipo en el Nacional B como hizo Godoy Cruz Penal y Parra cambia por gol y Cipolletti de esta manera se mete en el octogonal final buscando un ascenso a primera división Ayer martes se conoció en la Asociación de Tudor Argentino ¡Felicidades! ¡Felicidades!